Lo siento si me importas, lo siento si el trance de mi cerebro evalúa mi mente absorta Lo siento no sentir el sentimiento que tú sientes, pero siento que estoy sentado y levanto para verte Es difícil renunciar a lo que amas, y más cuando al que amas tiene una noción ausente Del tiempo que devora tu mente cansada y no pasa nada si el corazón actúa inconscientemente Dejando un rastro de amor de olor a rosas que como todo pierde su color y cambia las cosas Yo creo que sí, pero es que no, es que no, es que no te puedo sacar de mi mente Otra noche sin dormir, como las demás, no quieres venir, pero sé que estás, se veía venir No quieres llamar, ya que solo ves un alma transparente Tópame de carpe diem para comprenderme y saber lo que quieres de mí Si jugar o esconderte de mis falsas alabanzas hacia ti Yo no te quería por nada, pero ese nada se apoderó de mí Si podría haber empezado y no acabar una novela Que redacta los actos que redacto en este poema Mi corazón acabó publicado en una esquela Me dijo no eres mi alma y mucho menos mi gemela Lo siento si me importas, lo siento si el trance de mi cerebro evalúa mi mente absorta No siento no sentir el sentimiento que tú sientes, pero siento que estoy sentado y levanto para verte Es difícil renunciar a lo que amas, lo siento si el corazón actúa inconscientemente Lo siento si me importas, lo siento si el trance de mi cerebro evalúa mi mente absorta No siento no sentir el sentimiento que tú sientes, pero siento que estoy sentado y levanto para verte Es difícil renunciar a lo que amas, y más cuando al que amas tiene una noción ausente El tiempo que devora tu mente cansada y no pasa nada si el corazón actúa inconscientemente